Hola chicas bienvenidas a mi canal, hoy les traigo por fin mi video de favoritos del año que son los 12 del 2012 y bueno, este, vamos a empezar rápidamente con el video empezando por las bases y esa cuestión de rostro quiero destacar este año que ha sido mi favorita esta BB Cream de Misha ya les tengo una reseña aquí en el canal que se las voy a dejar aquí abajo en la cajita de información mi tono es el 23 y la compré en enero del año pasado y todavía tengo, tengo que usarla rápido porque si no se me va a dañar o sea, se me va a vencer porque a veces en 12 meses pero a mí me ha durado muchísimo y la uso mucho para ir a la universidad y me encanta otro favorito que quiero destacar son los rubores de Jordana que han sido mis favoritos por muchos, muchos meses este, de verdad que son muy económicos y son muy bonitos y muy pigmentados tengo estos dos de acá que es el 37 Blushin Rose y el 38 Coral Sandy Beige estos dos colores que yo tengo son satinados pero me encantan porque tienen muy buena pigmentación otro favorito de este año han sido los bronceadores este, yo no utilizaba mucho bronzer ni nada de contorno en el rostro porque realmente no me trabajaba mucho el rostro, no me importaba era como que base, polvo, rubor y listo y he empezado a trabajar un poquito más el rostro y he utilizado estos dos bronzers muchísimo no saco el de Bourjois que compré el mes pasado porque lo usé nada más tres semanas y no cuenta como que lo usé todo el año como estos dos este es el de Bourjois, es de Bourjois, es una marca brasilera se llama Bourjois Soleil en el tono 01 tiene un bronzer y un iluminador que es sumamente escarchoso el bronzer también es bastante escarchoso pero me gustaba, me gusta todavía para hacer un efecto mucho más asoleado, mucho más exagerado y este de acá que es de Victoria's Secret que se llama Mega Bronze en el tono light to medium que ya lo he sacado en muchos favoritos me gusta porque es muy práctico, tiene una brocha lo aplicas y luego lo guardas y está en la cartera perfectamente todos los swatch de los productos que voy a sacar los voy a poner en mi blog en un post que voy a hacer en mi blog para que vayan y lo visiten que se los dejo aquí abajo en la cajita de información hablando de que estoy utilizando más productos para el rostro y todo eso también tengo que destacar los iluminadores voy a destacar este de acá que es de ELF que es un cuarteto que del iluminador ya no queda nada ah no, del bronzer, del iluminador queda esto este era una edición especial de Devuelta a Clases está destrozado porque les digo que está destrozado lo usé mucho y está destrozado el bronzer lo usé muchísimo eso también lo quería poner pero es que como ya no tengo nada que enseñarles pues tengo la uña arriba no tengo nada que enseñarles no lo puse en favoritos pues y este iluminador me gusta demasiado también lo usé mucho y este de acá que es de Flormar que es el tono 22 lo tengo ya desde hace más de un año y lo sigo utilizando y me sigue gustando muchísimo de labios quiero destacar estos dos productos que los descubrí este año el primero es este de NYX que es un labial líquido del Soft Matte Lip Cream en el tono Milan que fue mi tono favorito es este de acá huele pero divino y bueno me gusta mucho porque es súper mate es fijo pero no es de larga duración no sé si se cae pues pero me gusta mucho aparte que huele muy rico el color es muy muy bueno es muy lindo y es muy pimentado también este huevito de acá que es de EOS que es el Summer Fruits es un hidratante o bálsamo labial en forma de huevito que huele bien sabe bien me hidrata muy bien los labios y es lindo de llevar en el bol este creo que lo saqué de mis otros favoritos pero realmente ya no me acuerdo que es el Shadow Works A Primer A Shadow Primer de Coastal Scents tiene un montón de productos tiene 20 mililitros y me va mucho mejor que la Too Faced Sharon Insurance que la tengo ahí abrumada porque no me gusta o sea no me gusta a mí me encanta esta si yo quiero que mi sombra dure un montón más de 12 horas me pongo esto eso pero genial y para el precio ya está más que pagado pues de sombras también utilicé muchos estas de Spring Peel Cosmetics en el tono Brown Fumé que este año he utilizado muchos colores neutros no sé por qué he estado con los colores neutros amigos míos y todas las sombras que he destacado son neutras también he estado utilizando este 8-Round Kit de Elf en el tono Medium esta sombra la utilizo muchísimo para contorno para ceja para sombra un montón de cosas y el gelecito sí ya lo he utilizado más pero no me gusta porque me dejan la ceja como tiesa pero la sombra me gusta mucho y otras sombras que tengo que destacar son estas de acá que son de Art Deco son muy pigmentadas son económicas y me gustan muchísimo esta la utilizo para mis cejas y como ven está súper 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 terminada bueno todavía les falta pues pero es la única sombra que creo que tengo que tiene un tremendo agujero en el medio y me la volvería a comprar realmente y esta de acá que es un vainilla mate que es muy versátil y siempre la uso para iluminar la ceja porque no me gusta mucho iluminar el arco de la ceja con brillo cosas mías de esa de lápices de ojos quiero destacar estos dos uy casi me meto el lápiz en el ojo el primero es este de Bourjois Bourjois o como se diga que es el Effect Smoky en el tono 71 Smoky Brown es súper súper cremoso es un color precioso marrón con destellos con destellos varios y tiene una brocha que ustedes dirán esta brocha es inútil pero no esta brocha sirve de mucha 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 utilidad para difuminar el lápiz es muy chévere y la uso mucho realmente y otro lápiz que utilicé mucho este año es este lápiz blanco de MAC que lo compré en los chinos es un delineador blanco cualquiera que utilizo siempre 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 en la línea del agua que ahora ha estado un poco desplazado por el de Light Pro pero este lo he utilizado más este año que el de Light Pro por eso saco esto de brochas tengo que destacar muchas muchas brochas pero este me gustaría ir por marcas que he ido probando este año y que me han gustado mucho la primera marca que quiero destacar porque es la que más me ha gustado es esta que es la Real Techniques esta marca es hecha por una gurú aquí en YouTube que es inglesa son las Pixie Woo y una de sus hermanas que es Samantha Chuckman sacó esta línea de brochas que son sintéticas todas son de taclón y son muy muy suaves he probado nada más la de rostros y no todas las de ojos no las he probado pero las de rostros que tengo las recomiendo todas 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 pero estas tres son las que más he utilizado esta viene por separado que es la Blush Brush que es una brocha pero gigantesca miren mi cachete y miren la brocha pero esto sirve para aplicarse rubor contorno bronzer polvo para difuminar todo para iluminar esta brocha es multiusos de verdad que si he visto que hasta aplican base con ella nunca he probado aplicar base con ella porque me parece que es como muy blanda pero un día tengo que probarla otra que también la adquirí en un kit que vinieron las dos juntitas es la Buffing Brush que es esta y la Counter Brush que es esta la Buffing Brush me gusta para aplicar la base o la BB Cream para polvos para rubor para contorno no lo he probado pero para rubor polvos y aplicar base va genial 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 como son sintéticas la puedes utilizar con productos líquidos y en polvo y no se van a dañar esta que es la Contour Brush que va pero genial 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 para contornear porque mi cara es muy delgada y va perfecto para hacer una línea y difuminarlo bien también sirve para aplicar el iluminador y difuminarlo para contornear la nariz para aplicar 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 polvos debajo de la ojera y en zonas específicas me encanta otra que quisiera destacar son las brochas de Eco Tools porque son igual de suaves que las Real Techniques y también se conseguen aquí en Venezuela y eso va genial yo quiero destacar esta brocha porque es la que más, más, más me ha gustado esta y la de difuminar pero la difuminar no sé dónde está esto es un kit viajero y son muy buenas o sea en general son muy buenas son muy suaves y también sirven para todo porque su cabello es artificial no es pelo natural esta para rubro y por último la de Sigma de la Sigma nada más he probado la Sigma y no todas y esta chiquitica que viene de regalo que es para difuminar que me parece que es preciosa para difuminar y bueno la que he utilizado más de todas la Sigma es esta porque me parece que es la más útil para aplicar base y por último una brocha así suelta que es esta de ELF que es la Flat West Concealer Brush que para aplicar es como esta brocha es como una la P82 que sacó Sigma de estas pero pequeñitas para aplicar cosas en crema me parece que no la he tenido nunca en la mano pero me parece que hace esa misma función porque para debajo del ojo para aplicar y para cosas específicas como un granito me gusta muchísimo muchísimo lo he utilizado desde que me ha llegado y por último otra cosa que quiero destacar que no es de maquillaje son estos esmaltes de acá que en concreto son esmaltes de Flor Mar todos me gustan y todos lo uso y todos me encantan pero quiero destacar más es esta línea de acá tengo cuatro de esta línea que son los Super Shine Miracle Miracle Colors son esmaltes con mucho 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 glitter y a mi me encantan los esmaltes con glitter pero ustedes saben que los esmaltes que tienen glitter son un problema gigantesco para quitarlos tienes que estar como media hora dándole la uña para que se quite pero estos milagrosamente son muy fáciles de quitar y eso me encanta y los colores son super extraños pero también tienen esta línea que también es Super Shine pero no no tiene ese glitter es el Perfect Polish también tiene su línea normal sin sin mucho glitter que también dura muchísimo no son caros y duran mucho y es muy sencillo de sacar el glitter y me encanta y bueno chicas estos fueron todos mis favoritos del 2012 quiero darles un aviso de que ahora mis favoritos no serán por mes sino por trimestre o sea favoritos del primer trimestre favoritos del segundo trimestre porque lo hago así porque yo suelo repetir muchos mis favoritos y la mayoría de mis favoritos son los productos que compré ese mismo mes y me parece que no es como que chévere estar repitiendo todos los productos y mostrar los mismos productos que muestro en el haul mostrar los de mis favoritos porque me parece que es aburrido y me gustaría tener un plazo más de tiempo para variar un poco y así decirles como algo más concreto de mis favoritos así que mis favoritos serán ahora trimestrales y no por mes como eran antes espero que no se molesten pero yo creo que en mi opinión es mejor así es mucho más fácil y no las cargo tanto como que un video tan repetitivo y siempre mostrándoles ay mira mira me gusta este y me gusta este entonces espero que me entiendan entonces si ustedes tienen videos de favoritos me lo pueden dejar aquí abajo como video respuesta pero también me pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios sus productos favoritos si tienen alguno de estos productos y les gusta me lo pueden comentar así sabemos todas las experiencias compartimos y somos más gente y todo genial aquí abajo se pueden suscribir en un botoncito que dice suscribirse que no sé dónde está pero está aquí abajo estoy segura que está aquí abajo creo les pueden dar dedito arriba si les gustó si no les gustó le dan dedito abajo no importa pueden compartirlo en sus redes sociales si les gusta y decirles hey mira mira este video y así más gente bebe somos más grandes y ya me estoy repitiendo otra vez todo lo que he dicho anteriormente y bueno nada me voy les mando un beso gigante y feliz año les dije feliz año bueno sí les dije feliz año pero les vuelvo a decir feliz año 2013 chao esta brocha sirve de muy todas Dios mío pero por qué no me dejan grabar hola no estaba grabando un video no ah ok mhm mhm chau chau chau